Buenas tardes, queremos agradecer en primer lugar la presencia de usted el día de hoy que nos acompaña en esta tan linda celebración y además queremos aprovechar de que usted pueda enviarle un saludo a todas las personas que el día de hoy quizás no pudieron estar por enfermedades o por no estar en la zona. Como usted también ha escuchado, durante la homenía he querido recordar a todos el compromiso de amar a los hermanos, amar a los miembros de la propia familia, de la familia parroquial, de la comunidad en la cual uno vive y hacerlo sobre todo con atención especial a todos los que son más necesitados porque tienen problemas en el cuerpo, en el espíritu. Entonces aprovecho de esta ocasión para dirigir a ellos un especial saludo, decir que el Santo Padre los acompaña con particular cariño y les dirijo una especial bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Que tenga un buen regreso.